mirad hay una de las islas de la destrucción fijaros lo que hacen con esto y este veis aquí hay otra y mira le vamos a dar play el trocito este mira 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 como les ha para hablar que está engordándolo o descuartizando lo puede ser que luego nos lo tiren encima veis el hueco que tienen ya eso y esto sigue de allí a ver si editó el vídeo a ver si editó el vídeo no se me quede dormido otra vez a ver vamos a acercarnos a estas islitas de los cojones mira la interferometría no desde ahí no emiten que va a que va no emite no emite mira no emite guau dios mío no no modifican el clima que va no lo modifica eso es un artabó y otro artabó el leff y ri a élito mira qué barbaridad qué barbaridad de mí como emiten es como si fuesen dos radares aquí uno es como si esta isla fuese un radar y esta isla fuese otro puto radar dios mío interferometría escalar en el modo exotérmico cuando en el endotérmico implosionan y explotar las nubes y cuando es en exotérmico empujan a la un a las nubes o sea a la energía porque lo que está moviendo es energía yo siempre lo repito hay gente que me bloquea incluso por repetirlo pero es que lo que mueven es la energía no es vapor de agua porque el vapor si nos enseñan que es vapor de agua nos meten un 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 la microondas a tope dice la gente hoy va seca hoy hace calor mañana va a llover porque se evapora el agua y se crean las nubes y luego al otro día tenemos empiezan a fumigar a fumigar a fumigar a fumigar y dice la gente mira las nubes mira las nubes mira las nubes mira que estela por aquí había una estela esto es una estela y esto son estela también ahí están creando el camino para mover todo eso que van a hacer ahí más claro no puede ser no creo yo más claro no puede ser esta isla y esta isla esta se ve que no tiene nada no mentira que también está emitiendo si está emitiendo las todas las islitas esta 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 y esta tienen aparatos de modificación climática y esta esta lo tiene no es este que lo está haciendo lo que está de donde salen las interferometrías de donde de donde de la nada de la nada no no puede salir de ahí de la isla esa donde están empezando esto lo digo a los borrequis porque seguro que con tal de llevar la contraria pues no lo van a ver no lo van a ver venga vamos a dejarlo este es un vídeo cortito voy a ponerlo a 12 horas a ver mira ahí se ven la la los rayones ahora todavía ahora empiezan a emitir ahora ahora están dando letra ya veis veis cuando han empezado no mira mira ya ya estaban ahí ahora ahí empiezan fuerte se va creando el camino desde la isla dios que pasada eh venga ahora se van a ver perfectamente ahora ahí van ahí van pi 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 no te ven perfectamente pero veis las estelas no en este modo te ves las estelas perfectamente mira una estela A ver si veo otra Otra estela, otra estela, otra estela, otra estela Están tirando las estelas, mira, desde aquí veis una X Porque los ataques escalares hacen las X con los chemtrails Los chemtrails, no contrails Los contrails no existen desde que nací yo Desde el 77 no existen los contrails No porque nací desde yo Sino porque sacaron la patente en la que con un químico Puesto en los motores estos, reacción y demás Eliminan el vapor de agua Con un químico eliminan el vapor de agua ¿Entendéis, no? Eso quiere decir que no existen los contrails ya Que no existen los contrails Y si es un chemtrail, un contrail como dicen los expertos Como un chemtrail de 10 kilómetros Y te dicen que eso es vapor de agua Porque si cristaliza la humedad a esas alturas Pues le podéis decir tranquilamente en la cara Comité una mierda, cabrón, embustero, mentiroso A decir que es un contrail en una estela de kilómetros Y luego te pone una estela corta y dicen que es otro contrail Pues no, ni esa estela corta es un contrail Ni la estela larga de kilómetros es un contrail Porque los contrails no existen desde el 77 Y lo que puede verse es como cortan el aire, ¿no? Como los aviones estos rápidos Cuando van rápido Y con las alas cortan el aire Y se ve la humedad así Y se ve una raya de humedad Eso sí es un No un contrail en sí Sino es algo Es energía que se crea Y se ve la humedad esa Que no sé cómo explicarlo De una manera que lo entienda todo, todo, kiki Y mira que le explico las cosas fáciles Pero el problema es Cuando tiene a alguien metido algo en la cabeza Ya todo lo que le explique Que es distinto a lo que tiene metido en la cabeza No puede ser ¿Por qué? Porque no tenemos esa Esa calidad para reconocer Que no sabemos lo que decimos O que no tenemos razón en algo O que Yo qué sé Que yo fallo tela, ¿eh? Yo fallo tela Ayer por ejemplo dije No creo que llueva No, ayer no Antes de ayer Digo no, no creo que llueva Porque estaba todo